Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una modificación de otra aplicación oficial, en este caso para cambiar el diseño Y es que hay un efecto muy chulo que he descubierto hace relativamente poco Y es que podemos poner el fondo de Facebook de forma totalmente transparente Aquí lo estáis viendo, perdonad que he abierto Play Store Aquí lo estáis viendo en esta aplicación en la que se ve el fondo base Y la verdad es que queda un efecto bastante, bastante chulo Entra el logo y os explico cómo hacerlo Bueno, siento ser pesado, pero la verdad es que os digo muchas veces lo mismo Y es cierto, este tutorial es muy muy sencillo Y no hace falta que seamos root para poder disfrutar de estas dos aplicaciones Tanto de Facebook normal como de Facebook Messenger con diseño transparente en nuestro dispositivo Android Y es que cada vez es menos útil que seamos root para acceder a personalizaciones avanzadas en nuestros dispositivos Android Veis aquí que los iconos, al menos el de Facebook normal se ve algo transparente Y es que es un icono algo modificado El de Facebook Messenger sí que es el mismo de la aplicación oficial Pero como os decía son aplicaciones modificadas Y que vais a poder encontrar el link de descarga abajo En la descripción de este vídeo os voy, os he creado un enlace, una carpeta en Google Drive Donde vais a poder descargar estas dos aplicaciones previo paso por un acortador de enlace Que por eso veis que es www.ou.io Pero bueno, finalmente os va a llevar a Google Drive Una vez que estéis en la carpeta descargáis ese archivo APK Y tenéis que tener muy en cuenta que tengáis activado los ajustes de seguridad de vuestros dispositivos Permitir que se puedan instalar aplicaciones como aquí viene de orígenes desconocidos Esto muy importante porque si no, no podéis descargarla Otro paso muy importante y bastante que tenéis que tener en cuenta a la hora de descargar esta aplicación E instalarla es que tenéis que haber borrado previamente las otras aplicaciones que teníais Tanto de Facebook como de Facebook Messenger en vuestro dispositivo Android Una vez descargada la abrís, la iniciáis, metéis vuestros datos, vuestro como si fuera el Facebook normal Y ya automáticamente vais a poder disfrutar de este Facebook con fondo transparente Que la verdad es que se ve bastante, bastante bien Tenéis de todo, tenéis tanto el Messenger, las distintas notificaciones también os va a llegar Incluso la ubicación de los diferentes amigos aquí, los ajustes es la misma aplicación Solo que os va a respetar el fondo en vez de ser blanco La verdad es que le da un toque bastante chulo esta forma que tiene con el fondo Como estáis viendo aquí de manera transparente que a mi me encanta la verdad como queda Hay que también por otra parte buscar un fondo que quede bien Pero bueno, nada más que lo encontramos la verdad es que puede dar un aspecto bastante molón a nuestro dispositivo Android Así que hasta aquí el vídeo de hoy, como os decía es bastante sencillo Tenéis ambas aplicaciones en la descripción Por cierto, si os gusta este tipo de diseño, por así decirlo De escritorio más oscuro con este tipo de luces Que bueno, a mi no me llega a convencer del todo Pero quiero saber que os parece a vosotros Si os gusta más así, si os gusta más el estilo que llevo ya varios, un par de años Trayéndoos más iluminado y tal, bueno, vosotros lo mandáis en el canal Me lo dejáis aquí abajo en la descripción, mejor dicho en los comentarios Cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis O cualquier aplicación que queréis que os traiga Por supuesto me lo dejáis aquí abajo en los comentarios Que yo siempre, los que comentáis más sabéis que estoy mirando Y os intento responder en la medida de lo posible Así que nada, si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta a este vídeo Si desafortunadamente no os ha gustado Dadle a no me gusta Suscribiros al canal si queréis estar a la última En cuanto a aplicaciones, reviews de gadgets, smartphones, etc, etc Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance ¡Gracias!